Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva entrega de Inmobiliaria, Brito y Asociados. ¿Te gusta la agricultura? ¿Te gustaría un espacio donde hacer tu casa en el campo y tener mucho espacio para sembrar? Pues en las próximas horas te estaremos presentando este terreno de 25 tareas, llana en un 100%, con un acceso bueno para llegar a una hora de Santo Domingo. Así es que, si quieres saber más sobre esta propiedad, mantén la sintonía para que no te pierdas ni un solo detalle en las próximas horas. Será pues, hasta la próxima. ¡Gracias!